La sopa maruchan es uno de los alimentos más reconocidos y celebrados por los mexicanos. Se ha convertido en todo un icono de la cultura mexicana, ya que está presente en muchos lugares de nuestra tradición y es un antojo sumamente práctico y sencillo de preparar. Sin embargo, muchos mitos han surgido sobre su preparación y calidad desde leyendas y fotos hasta dudas y discusiones sobre el origen de la marca. La mayoría de las sopas que se consumen en México son producidas en Estados Unidos bajo las normas de las autoridades de este país e importadas a México bajo las normas de la Secretaría de Salud. En internet circulan varios videos donde se muestran las máquinas y todo el proceso mediante el cual se producen estas sopas instantáneas. La explicación es un tanto complicada, así que trata de prestar mucha atención al video que aparecerá en tu pantalla para que puedas comprender cómo es que se fabrica esta famosa sopa. El proceso consiste en pasar la harina por una máquina de tamizado a través de un tornillo transportador para luego generar una mezcla con agua. Existe también un panel de control eléctrico, una máquina de alimentación de material y una máquina de componer. Y así es como se fabrica la pasta. Una vez lista, la pasta se estira a través de una máquina y posteriormente se corta, y ahí es donde sale con la forma tradicional ondulada que conocemos. Después se precoce en una máquina de vapor y se condimenta en una máquina especial. Más tarde se pasa por una máquina de estiramiento y corte y por una máquina de fritura. Al finalizar este proceso, se coloca en un transportador. de distribución de fideos para ser colocada en el vaso. Ya envasada la sopa, se le agregan los polvos que contienen el saborizante, así como los condimentos, y se le coloca la tapa a través de una máquina que pasa los vasos ya llenos por un sistema de detección inteligente y un dispositivo de tapa de cierre automático. Finalmente, la sopa ya envasada y sellada pasa por un transportador y un separador de aire para ser embalada a través de la última máquina y llegar a las cajas en donde las sopas son distribuidas. Los ingredientes con los que están hechas las sopas maruchan son de alta calidad, iguales a cualquier otra pasta que consumimos. Básicamente es pasta común, muy similar a cualquier otra, hecha por harina y agua. Un alimento sumamente sencillo pero extremadamente popular en todo el mundo. No se tiene registrado ningún caso de muerte directamente relacionado con el consumo de maruchan ni en México ni en ningún otro país del mundo. Se cuenta con documentación de algunos accidentes relacionados con las sopas y su incorrecto almacenamiento como dejar la sopa cerca de ratas y otros animales que pueden transmitir diversas enfermedades. La marca recomienda siempre almacenar las sopas en un lugar fresco y seco. El otro mito urbano sobre el tiempo en el que se tarda en digerir una sopa maruchan versus lo que tarda una pasta normal ha sido desmentido igualmente en diversas ocasiones. La sopa maruchan tarda en digerirse lo mismo que cualquier otra pasta, es decir unas cuantas horas o días dependiendo de la digestión de cada persona. Finalmente, la precaución que sí debe tomarse tiene que ver con el envase para mantener el agua hervida y cocinar los fideos, ya que está hecho de poliestireno expandido, el cual no se recomienda cocinar en microondas, pues podría liberar dioxinas, que son toxinas que pueden provocar cáncer. Así que recuerden, consuman sanamente y en cantidades razonables esta pasta en forma de sopa instantánea y procuren almacenar el producto en un lugar fresco y seco y no calentar el vaso en el microondas. Si te gustó este vídeo y quieres ver más, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo contenido.